Leonardo García hace fuertes declaraciones a Margarita Portillo, esposa de Andrés García. Los chismes de este tipo, yo me alejo, yo soy actor y es lo que hago, yo no me meto en los chismes amarillistas. No te imaginas lo que le dijo. Herencias para uno, herencias para otro, a mí no me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado en mi trabajo. Y Leonardo, pues, dicen cuando me hablaba y todo, ya tiene un tiempo que me dejó de hablar, no sé por qué. Recientemente se dio a conocer la noticia de que Andrés García había recaído en su estado de salud debido al consumo de una sustancia que no es legal. Y la noticia, al parecer, le llegó de sorpresa a uno de sus hijos. Y es que justamente Leonardo García, descendiente del actor de cine mexicano, estuvo recientemente emitiendo un comunicado a través de su cuenta de Instagram para poner en duda el cuidado que tiene su padre por parte de Margarita Portillo. Recordemos que en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Margarita Portillo estuvo explicando que ningún descendiente del histrión la ayuda con la responsabilidad que implica tratar al famoso cuando se pone mal. Y ante esta aseveración, Leonardo García decidió no quedarse callado, y por eso se lanzó en contra de la pareja de su padre. Incluso dio a entender que ella podría estar cerca de él por intereses económicos. Normalmente no acostumbro a compartir lo más privado e íntimo de mi vida, pero en esta ocasión quiero expresarles mi opinión. Durante todo este tiempo no he querido pronunciarme en cuanto a la vida personal de mi papá, dado que hemos respetado sus decisiones, su espacio y su relación. Respetuosamente me he mantenido al margen a nivel público y mediático. Desde hace ya mucho tiempo me encuentro sumamente preocupado y angustiado por su estado de salud real, porque desafortunadamente la persona que está en ocasiones con él y lo atiende, y digo ocasiones porque ella no vive con él y solo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte información completa y los cuidados que está recibiendo. Fue lo que inicialmente sentenció el hijo de Andrés García. Pero ¿será que realmente Andrés García se encuentra incomunicado como él lo menciona, o solo esto lo dice para limpiarse las manos? Pues en el texto que él compartió con sus más de 153.000 seguidores, Leonardo García dijo que Margarita nunca es clara y no informa sobre el estado de salud del protagonista de la película, Pedro Navaja. Asimismo, cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo. La única información que esporádicamente obtenemos es la que esta persona puede hacer pública en medios de comunicación, exponiéndolo de manera dolosa, dañando su integridad y su imagen. Esto como familia nos duele y lastima. En varias ocasiones he tratado de contactar y localizar a mi papá, con el afán de platicarle, verlo, ayudarlo e incluso estuve en Acapulco en estos días, con la intención de verlo para verificar la situación sobre su estado de salud y brindarle mi apoyo, pero me fue imposible localizarlo. Tampoco estoy de acuerdo en que Margarita exponga a mi papá de esa manera. Me parece muy injusto, ya que mi papá ha sido un hombre sumamente trabajador que obtuvo sus logros con mucho esfuerzo. No sé qué intereses personales, económicos, traigan a Margarita y a su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.